Malasia Malasia Tiene que cambiar Tiene que salir atrás de kilómetros Quiero ir a otro pueblo que está un poco más lejos Y desde ahí salir Embarco hasta una isla Ya de Malasia Costa Oeste Un gran terreno Un gran terreno Un gran terreno Que va a ser sobre seres Dañosas De la tierra Malonimbing 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 que suele durar 15 o 20 bueno ya ya